¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Espero que se cuenten muy bien. El día de hoy nos acaba de llegar esta joyita, amigos. Este jersey de los Pumas con este increíble empaque. Vean nada más. Que el día de hoy lo vamos a estrenar con un top 3 de regates de Alan Mosso. Así es, amigos. Este crack del fútbol mexicano que siempre anda haciendo regates y movimientos bastante locos. El día de hoy tenemos un top 3 bastante exquisito que no se pueden perder. Y también, si quieres ganarte este jersey de los Pumas, yo te recomiendo que te quedes hasta el final para que puedas saber cómo hacerlo de una forma fácil y sencilla. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Sin más por agregar, empecemos con este video. Muy bien, Cracks. Vamos con el primer movimiento. El cual se debe de realizar de inmediato en cuanto recibamos un pase. Así como recibimos el balón, vamos a dar una especie de toque redireccionado hacia adelante. Un poco adelantado, no demasiado. Y una vez que se haya adelantado un poco, corremos hacia él y damos una especie como de salto hacia adelante. Como si nos hiciéramos un túnel a nosotros mismos, un pana. Quedamos un poco más adelantados que el balón. Así como lo están viendo en su pantalla. Esto con el fin de atraer a el rival que viene detrás de nosotros y hacerlo que también corra junto con nosotros. Lo siguiente que tenemos que hacer es muy sencillo. Justamente con nuestro pie dominante con parte interna, vamos a darle un toque en dirección contraria. Si movimos el balón, digamos que hacia adelante, ahora lo vamos a mover bruscamente hacia atrás. Algo así. Y aquí ya por último simplemente es girar rápidamente y alcanzar el balón saliendo a máxima velocidad. Un tip que te doy para que esta jugada te salga a la perfección es que la hagas como la hizo este crack cerca de la banda. Y cuando el rival es muy rápido y siempre viene detrás de ti. Aprovecharemos la velocidad que el rival le pone al atacarte para hacer este cambio brusco y que él se vaya con el movimiento que le habremos aplicado. ¡Suscríbete al canal! Segundo regate cracks, este movimiento también lo vamos a aplicar por la banda. Lo que vamos a hacer es ir corriendo, conduciendo el balón y cuando el rival vaya detrás de nosotros vamos a desacelerar un poco. Vamos a dejar que el rival nos gane, por así decirlo, la corrida y dejar que el rival nos vaya cerrando nuestro ángulo por donde vamos a salir corriendo. Una vez que el rival haga esto, nosotros rápidamente vamos a mover hacia atrás el balón y aprovechar el impulso del rival y su velocidad para que no le dé tiempo de regresar. Como lo están viendo en su pantalla, simplemente es pisar el balón y alejarlo de el rival. Lo siguiente que vamos a hacer es una vez que ya movimos el balón de esta manera y vamos a quedar, digamos que dándole la espalda a el rival. Ahora simplemente es pisar el balón y moverlo hacia atrás de nosotros a un costado del rival y salir a máxima velocidad. Así que crack, une todos y cada uno de estos pasos y la jugada se verá algo así. Un tip que te doy para que estas jugadas salgan muy bien es que la hagas como este crack igualmente que en la primera cerca de la banda para que no te llegue así ningún otro rival y te pueda arruinar el regate. Y que la apliques con estos rivales que son demasiado veloces o que se creen muy rápidos. ¡Oh, más despacio, velocista! Para que lo dejes ganarte en esta ocasión y se la puedas aplicar de una manera muy fácil. ¡Suscríbete al canal! Tercer y último movimiento amigos, este es un movimiento bastante loco pero muy sencillo de hacer. Simplemente con dos sencillos pasos lo vas a lograr y que lo entiendas a la perfección. Primero, este movimiento solamente lo vamos a aplicar cuando vayamos a competir por un balón que esté por ahí perdido. Vamos a ir a máxima velocidad y lo primero que vamos a llegar a hacer es llegar y proteger el balón. ¿De qué forma te preguntarás? De la siguiente manera, siempre con parte interna vamos a cubrir el balón justamente en la dirección de donde viene el rival. Número 2, como en este momento los dos van a ir con velocidad, vamos a aprovechar la velocidad del rival para que el choque con nosotros y realizar una especie de giro. Y al mismo tiempo darle un pequeño toque con parte interna alejándolo del rival, como lo estás viendo en la pantalla. Y si amigo, así de fácil, une estos pasos y se verá algo así. Un tip que te doy para que este movimiento te salga excelente es que cuando vayas a esta clase de encuentros vayas demasiado fuerte, crack. No vayas flojito porque si no a la hora del choque puede que te desestabilice y ya no te salga bien el movimiento. Así que ve muy fuerte, muy seguro de ti mismo e intenta aprovechar la velocidad que lleva el rival para poder hacer un giro espectacular. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado y por supuesto espero practiquen bien estos movimientos para que sean todos unos cracks en la cancha. Ahora bien amigos, si quieres llevarte este jersey lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Lo que tienes que hacer es ir a seguir la cuenta de titanes, la cuenta de vecino y la cuenta de su servidor. Y una vez que estés ahí, ir a nuestro último posteo, nuestra última foto, que son las que estás viendo justamente ahorita en tu pantalla. Dejar tu like y comentar hashtag titanes quiero ese jersey y mencionar a tres amigos tuyos que les guste el fútbol. Tienes a partir de hoy martes 18 de agosto hasta el viernes 21 de agosto del 2020 para realizar todos y cada uno de estos pasos y participar por este jersey. El ganador se seleccionará de forma aleatoria y lo anunciaremos en nuestras historias de Instagram. Así que crack, ponte muy atento. De cualquier forma aquí en la descripción están todos y cada uno de los pasos por si no te quedó bien claro algún aspecto de la dinámica. Y bueno cracks, mucha suerte. Y hasta aquí el video del día de hoy amigos. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!